El siguiente video no es un top, son tres historias que tanto It's Time To Dole como el dojo de Sanji les presentamos para que vean ese lado del juego que a veces no comprendemos la razón por las que ocurren pero las vemos, para que te pongas a pensar tú mismo o tú misma esta noche antes de dormir, prepárate porque estas son tres historias de terror del chukio, acompáñenos. El siguiente video no es un top, son tres historias de terror del chukio, acompáñenos. Y también lo supera en ese aspecto, lo que nos trae a estos dos duelistas que en situaciones diferentes, por soberbios compraron producto que literalmente tiraron a la basura, debido a su ignorancia y por no buscar información correcta antes de consumir dichos productos. Nuestro primer duelista en el año 2014 había esperado con muchas ansias el Structure Deck de los Cieberdragones, ya que en su versión del OCG esta incluye la reimpresión de Transmodify, que en ese entonces era una carta muy buena y había llegado el día del lanzamiento. Nuestro amigo se dirige a su local a comprar sus tercios del producto, dice y demora, en ese mismo momento se sienta y abre las tres cajas buscando dicha carta. Al ver que no aparecía, regresa con el locatario a reclamar que le faltaba dicho naipe en lo que había comprado. A lo que el dueño de la tienda se rió fuertemente de nuestro amigo y mostrándole la caja, le hace saber a este despistado tipo que lo que buscaba no venía en este producto. Ante la vergüenza y la burla de los que estuvieron presentes, todo lo que había comprado lo botó a la basura y se fue rápidamente de la plaza. Así como nuestro segundo amigo, que a principios del 2019, cuando salió el Structure Deck de los Alamangrave, este jugador inmediatamente el día que llega el productor, este compra las tres cajas debido a que dentro de ellas, venía la tan ansiada reimpresión de una carta tan poderosa como la Ash Blossom en su versión común. Por lo que al obtener las tres copias de tal naipe, este tira el resto del contenido de las cajas a la basura, ya que a este no le interesaba. Eso sin saber que este producto era muy rentable deck y que era y sigue siendo competitivo el día de hoy. Sin más, nuestro colega abandona la plaza y en un testigo que vio dicha atrocidad con las cartas, se lanzó a hurgar en el bote y sin pedirlo, obtuvo un deck competitivo gratuitamente y sin pedirlo. Por eso la moreja de estas historias es, consulten fuertes información antes de comprar y evitar de caer vergüenzas con los jugadores que por soberbios, no sabían lo que tenían en mano. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Les quería contar sobre el engaño de Nibiru. Todos sabemos que el efecto de Nibiru es que nuestro oponente debe invocar de modo normal o especial 5 veces. Al momento de invocar 5 veces, nosotros podemos activar su efecto y es tributar todos los monstruos que se encuentren en ese momento e invocar de modo especial a Nibiru. Se tributa todo, se invoca a Nibiru y nuestro oponente gana un token con la fuerza de ataque y defensa de todos los monstruos que fueron tributados. En este duelo, el oponente empezó a jugar un deck combo que empezó a invocar monstruos y cuando llegó a la cuarta invocación, el otro jugador dijo, ¿ya realizaste la quinta invocación? En ese momento, el oponente cambió totalmente. Pensó desde ese momento que tenía a Nibiru. Entonces, preocupado, terminó su turno, seteó lo que tenía en su mano y terminó su turno. El rival, ya todo desprotegido como quedó, no pudo invocar sus negadores, lamentablemente perdió el duelo, no tenía nada que hacer, perdió totalmente. Y riéndose, el otro jugador, riéndose cuando ya terminó el duelo, se rió a carcajadas. Y el otro duelista, ya todo derrumbado por así decirlo, le preguntó, ¿por qué te ríes tanto? ¿Era obvio el resultado si tenía a Nibiru en la mano? Y el otro contestó, no lo tenía. ¿Cómo? le respondió. Pues el otro sujeto le dijo que nunca lo tuvo en la mano, fue solamente un engaño. Pues esta historia fue real, le sucedaba a mi hermano y el que lo engañó fui yo. Esta historia es acerca de un duelista que se ilusionó mucho con una persona, al mismo tiempo que éste se preparaba para un torneo regional que faltaba poco para realizarse. Este amigo le dedicaba dos horas diarias a practicar para el evento en su plaza y también de manera virtual. Póngase bastante empeño debido a que él buscaba quedar en un top y ser reconocido como un buen jugador. Pero de repente, de la nada, una chica le empezó a juntarse, pero de una forma algo inusual, ya que ella tomaba una actitud de novia con este duelista frente a aquellos que los veían juntos. Y no solo en esa plaza, sino en otros lugares. Lo que a nuestro compañero le empezó a extrañarse dicha actitud, ya que éste no había hecho algo para buscar alguna relación con esta chica. Por lo que empezó a llevarse bien con ella, mientras él seguía practicando para el evento, al mismo tiempo que tenía alguna forma de cortejar a dicha amiga. Llegado el día, nuestro amigo se dispuso a jugar con su deck Metalthus Magispector con el mejor ánimo. Ya que venía con todo el interés de poder lograr su top y también de que lo estaba apoyando dicha amiga. Pero pierde su primera ronda, él, el torneo contra un Satellar Knight. Él no perdió el ánimo y siguió confiado en lograr su top. En su segunda ronda, éste pierde de forma humillantemente contra un deck ABC que los dos duelos tenían la mano exacta para vencerlo. Y todavía con esperanza de ganar algo, va en contra de un mazo Dragunity que enfrente de muchos duelistas lo aplastó de una manera con un combo muy largo y que deja a este pobre hombre sin esperanza de lograr algo en el torneo. Por lo que abandona dicho evento entre lágrimas, pues vio que todos sus esfuerzos habían sido frustrados y que todo el tiempo que le invirtió no sirvió para nada. Y como si el destino quisiera borrarse aún más de esta persona, recibe una llamada de dicha chica para decirle que acababa de conseguir pareja y que ella quería presentárselo ese mismo día. Por lo que él solo dio una excusa para no poder verla y seguir con su dolor. Hay veces que el destino simplemente juega contigo de alguna manera extraña y te hace recordar que eres solo un punto del espacio y que en cualquier momento todo puede salir mal por más que te prepares. Espero que esta serie de videos te haya gustado, con mucho gusto lo hacemos como para ustedes. Y recuerden que si quieres apoyar a este proyecto dale like al video, suscríbete al canal y también puedes mandarnos lo que es tu audio contándonos tu relato del tu guión. Te ha hablado Sanji y te deseo buenas noches. Gracias. 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 Gracias.